Música Ve, que ya no piensas en ti, que ya no crees en la gente Te tomas más dinero a los dos y te has vuelto al ministra Y sueñas como un soñar, entrar y caer en tu luz Como una canción sencilla, tres notas y una bandera Tan ranca como un corazón, que bate en tu cuerpo ahora en día Estaría tan lejos de ti, que ya no recuerdo el momento En que te dije por última vez, te miras sabiendo Y yo me bajo tus pies, y quiero que vengas conmigo A cualquiera otra parte A cualquiera otra parte A cualquiera otra parte A cualquiera otra parte A cualquier otra parte Y el que no sabes decir que no Que dime en pisos oscuros Y tengo dos mil razones Para olvidarme de todo Y una canción más que en tu voz Entraría en tu luz Como una canción sencilla Tres notas y una bandera Tan blanca como un corazón Que grande en tu cuerpo A la niña Viva Galicia, cantáis vosotros Sando lejos de ti Que yo no recuerdo el momento Desde que te dije por última vez Que se los desvanezco Me aleja por mi ser Y quiero que estés contigo A cualquier otra parte 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 A cualquier otra parte